No me quisiste oír, que lo intenté decir Amor y paz, lo demás tiene que convivir Y nuestro amor llegó a su fin, yo por aquí, tú por ahí ¿Qué voy a hacer para olvidar? No sé vivir así Y en cuanto a ti, vamos a ver, cómo te irás sin mí Yo no quería, todo acabado como acabó Fuiste tú quien lo quiso así Y aunque ellos sufran con todo eso, vamos a ver Si de verdad puedes vivir sin mí La escena está muy bien Pero lo he visto ya No sé partir, sin despeír Ya piensas regresar Como se ve, no hay un porqué Me quedaré, te irás sin mí ¿Qué voy a hacer para olvidar? No sé vivir así Y en cuanto a ti, vamos a ver, cómo te irás sin mí Yo no quería, todo acabado como acabó Fuiste tú quien lo quiso así Fuiste tú quien lo quiso así Y aunque ellos sufran con todo eso, vamos a ver Si de verdad puedes vivir sin mí Y aunque ellos sufran con todo eso, vamos a ver Si de verdad puedes vivir sin mí Fuiste tú quien lo quiso así 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 Fuiste tú quien lo quiso así